Hoy estaba en mi servidor de Minecraft y había recibido bastantes reportes de que había un administrador abusando. Así que me acerqué a él de manera invisible y lo logré agarrar con las manos en la masa. Le estaba rompiendo la base a este pobre jugador sin razón alguna. Para ello estaba usando un comando de administrador que rompía 5 bloques alrededor de cada bloque que él le pegaba. Así que decidí hacerme visible ante él para enfrentarlo y ver cuál era su reacción. Al verme pareció estar un poco sorprendido pero tampoco le importó mucho porque usó otro comando para hacer un cuadrado de lava gigante. Así que lo congele con un comando de administrador y le saqué todos sus permisos en el juego. Luego le devolví la base al pobre usuario que había sido afectado. Por último hice una ruleta con bastantes sanciones y le dije al administrador que la use. Y terminó saliendo la lana de color naranja que significa que su sanción va a ser el mejor comentario de este video.